Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de ondas sonoras. Dos armónicos sucesivos en un tubo de órgano son 450 hertz y 550 hertz. El tubo está cerrado por un extremo o abierto en ambos. ¿Cuál es la longitud del tubo? Velocidad del aire 344 metros sobre segundos. Bien, y seguramente te acordás de la teoría que teníamos dos expresiones que vinculaban la longitud de onda del sonido que resuena en un tubo en relación con la longitud del tubo y el número de armónico. En el caso de los tubos abiertos en ambos extremos era la longitud de onda enésima, el n se refiere al número de armónico, es igual a dos veces la longitud del tubo dividido n. Y para los tubos abiertos en un extremo y cerrados en el otro, la longitud enésima es cuatro veces la longitud del tubo dividido 2n-1, o sea una sucesión de impares. En este caso no sabemos cuál de las dos aplicar, porque justamente el enunciado nos deja en la duda si se trata de un tubo cerrado en ambos extremos o cerrado en uno solo. Así que vamos a probar con ambos y a ver qué pasa. Empecemos con un tubo abierto en ambos extremos. Dos armónicos sucesivos significa que uno de los armónicos será el enésimo y el siguiente el enésimo más uno. Entonces, para la frecuencia de 450 hertz será 450 segundo a la menos 1 igual a 344 metros sobre segundos por n dividido 2l. En esa expresión lo que hice fue reemplazar la longitud de onda de la expresión original por su equivalente en función de la frecuencia y la velocidad, según la ley fundamental de las ondas. La velocidad es igual a la frecuencia por la longitud de onda. Lo mismo hago para la frecuencia siguiente. 550 segundos a la menos 1 es igual a 344 metros sobre el segundo por n más 1 dividido 2 longitudes. Y si te fijás en esas dos ecuaciones tenemos dos incógnitas, n el número de armónico y l la longitud del tubo. A partir de acá enfrentamos un pequeño problemita algebraico, vamos a resolverlo. Lo que podemos hacer es despejar de ambas dos longitudes. En un caso queda 0,7644 metros por n, y en el otro caso queda 0,6255 metros por n más 1. Ahora las igualo y en el segundo miembro distribuyo el 0,6255 entre n y 1. Y ahora queda una única incógnita que es n. Y si la calculo me da n igual a 4,5. Y eso no puede ser, no podemos tener un n de 4,5. n es el orden en que aparecen los armónicos. El fundamental es 1, el segundo 2, 3, 4, 5, 6, son números naturales. El hecho de haber encontrado un n igual a 4,5 nos indica que este tubo no puede ser abierto en ambos extremos. Vamos a aplicar la relación de tubos abiertos en un solo extremo. Y operamos exactamente de la misma manera. Entonces, 450 segundos a la menos 1 es igual a 344 metros sobre segundo por 2n más 1. Y para el armónico sucesivo lo mismo. 550 segundos a la menos 1 igual a 344 metros sobre segundo por 2n más 1 sobre 4 veces la longitud del tubo. 2n menos 1 y 2n más 1. Bueno, fíjate que si uno de los armónicos es el enésimo, el siguiente es el enésimo más 1, n más 1. Luego lo que tengo que reemplazar es el n, y 2n más 1 menos 1 me da 2n más 1. De la misma manera despejo el 4 por L, los igualo, y me queda 0,7644 por 2n menos 1 igual a 0,6255 por 2n más 1. Nuevamente una única ecuación con una única incógnita que es n. Ahora la despejo y obtenemos n igual a 5. Ahora sí podemos confiar en ese número y sabemos que los armónicos sucesivos son el quinto y el sexto. Con ese valor volvemos a la ecuación anterior despejamos la longitud del tubo que nos da 1,72 metros. Y acá tenés un esquema donde se ve la longitud del tubo L y las ondas senoidales de los armónicos 5 y 6. Y no me puedo oír así de este ejercicio que fue 80% álgebra y apenas un 20% física. Entonces vamos a hacer una cosita. Vamos a sintetizar el sonido de este tubo de órgano. El sonido principal lambda sub 1 es igual a 4 veces la longitud del tubo. O sea que lambda sub 1 va a ser 6,88 metros, lo cual implica una frecuencia de 50 hertz. Es un sonido muy bajo, apenas audible. Para poder apreciarlo tenemos que ponerlo en un volumen alto. El resto de los armónicos los puedo ir calculando con la fórmula de los armónicos. Haciendo n igual a 2, 3, 4, 5 y 6, ya los conocemos. Pero así construyo la familia de armónicos que resuenan en el tubo. ¿Y para qué? Y bueno, justamente lo que podemos hacer es sintetizar el sonido del órgano. ¿Cómo funciona un sintetizador? Bueno, superponiendo los armónicos de los instrumentos característicos. En el caso de un tubo abierto uno en un extremo y cerrado en el otro, esta es la secuencia de armónicos. Lógicamente, no todos suenan con el mismo volumen. Tenemos que conocer en qué volumen resuena cada uno de ellos. Pero ahora vamos a hacer el intento de sintetizar el sonido del órgano. Entonces, fíjate, me abro seis generadores de tonos, cada uno de ellos va a hacer sonar una frecuencia con una onda senoidal, y vamos a improvisar más o menos los volúmenes de cada uno de ellos con una curva más o menos de este estilo. Seteo cada uno de ellos en la frecuencia correspondiente y en el volumen correspondiente. Y ahora los hago sonar todos juntos así. Bueno, era una broma. Lo que no es broma es cómo se fabrican los sonidos en los sintetizadores. Y sin más que agregar para este ejercicio, te agradezco la atención y me despido hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!